hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo de youtube donde vamos a ver lo que está pasando en redes sociales y lo voy a reducir a dos imágenes que me parecen muy 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 interesantes y lo titulo sólo en méxico la primera pues una monografía proveniente de memegrafía sobre el coronavirus muy chistosa porque primero habla sobre lo que es el gobierno las estrategias que se tienen para aplanar la curva del lado izquierdo pues la parte de las conspiraciones y la desinformación que ahorita lo tenemos en auge uno se puede meter a youtube y encontrar gran cantidad de vídeos de contenidos que hablan sobre conspiraciones que civil gates hace esto que si el ojo de los eeuu que todo lo ve que si nos sacan el líquido de las rodillas etcétera por otro lado lo que se está poniendo de moda ahorita como es el tiktok estar haciendo pues tontería y media frente a las cámaras sólo para ser famosos también esto que es la entrega a domicilio que se está dando mucho pues debido a la situación el desabasto de alcohol que afectó a algunos como a nuestro querido comandante borrolas bueno espero no abrir susceptibilidades pero bueno aparece la monografía con su gran cantidad de alcohol su sana distancia que va muy de la mano con la dura batalla del personal médico si no salimos con cubrebocas si no salimos con las medidas de seguridad si no dejamos este esta distancia entre persona y persona no usamos el cubrebocas el gel antibacterial o no nos lavamos las manos podemos generar que los médicos se sobresatúren sobre saturar hospitales y empeorar la situación y estar en focos rojos por otra parte pues la preocupación que hay pues con la economía quien sabe cómo nos vaya a ir y el decálogo la gira y la fuerza moral pues sabrán que el presidente alguna vez dijo que él no se podía enfermar porque él estaba con dios o con el ser superior por otra parte esto que tiene que ver con los profesores antes según en el 2019 pedían ayuda para aprender el proyector y ahora en el 2020 ya conocen powerpoint el pdf el word el zoom que ahorita está muy de moda los mensajes por whatsapp analicemos bien este meme profes en el 2020 ya les el campus los 7 pdf perdón ya les dejé en el campus los 7 pdf de esta semana más el cuestionario más los vídeos de youtube mañana hay clase a las 6 de la mañana por zoom algo exagerado me parece cuando la realidad es que en algunos casos ni siquiera los profesores se acercan a sus alumnos ni siquiera tienen reuniones para saber cómo están los alumnos que es muy importante reconocer cómo es que están nuestros alumnos que están viviendo en que los podemos apoyar y para eso podemos utilizar el whatsapp igualmente en las clases de zoom podemos abrir un espacio para que todos prendan su cámara y comenten algo estamos también en contra de dejar demasiadas lecturas esto va en contra de los aprendizajes porque puede ser que esto no sea significativo que los alumnos se aburran o no lean seleccionar muy bien los vídeos de youtube esto para hacer más o menos a la clase y tener más ejemplos en mi canal puedes podrán observar una gran serie de vídeos que podrán apoyar su actividad docente durante esta pandemia espero que este vídeo haya sido de su agrado y de ello bueno espero que este vídeo haya sido de su agrado y nos vemos la próxima vez los saludos a su amigo la ineducable hasta luego y cuídense mucho